hola city friends bienvenidos una vez más a la city sin gluten para hoy vamos a hacer unas barras de pan deliciosas fáciles de hacer sin gluten sin maíz sin huevos y lactosa para ahora que comienza la nueva rutina del cole del trabajo son excelentes para hacer los bocatas comenzamos para hacer las barras necesitarás 130 gramos de harina de trigo sarraceno a esta le vamos a agregar 180 gramos de almidón de yuca tapioca mandioca también lo llaman perfecto y le agregaremos 50 gramos de harina de garbanzo puede ser sustituida por quinoa una cucharadita de sal y 10 gramos de cáscara molida de psyllium una cucharadita de azúcar morena mezclamos y ya tenemos nuestra mezcla para nuestro pan así de fácil y rápido casera vale ahora vamos a activar la levadura 200 mililitros de agua tibia a estos le vamos a agregar 150 gramos de la mezcla que acabamos de hacer ahora mismo y una cucharada de miel o puede ser también azúcar morena 5 gramos de levadura seca instantánea pueden ser 15 de levadura fresca mezclamos todo así y dejaremos reposar unos 30 minutos fuera de mi caso pero puede ser un poco más hasta que se mira así si no se ve así es que le falta un poco más de tiempo o algo pasa con la levadura a esta le agregaremos el resto de las harinas y agua extra serían unos 130 mililitros de agua vamos mezclando poco a poco hasta que se integre cuando sea muy difícil mezclar con la lengua de cocina pues lo haremos con las manos así así hacerlo con las manos amasar con las manos es genial porque puedes sentir si le falta un poco más de hidratación o si está bien de hidratación así que esto es fantástico lo que hacemos es presionar la masa y luego juntar a todo presionar hacia abajo con nuestros dedos y luego juntamos todo hasta que se integre todo muy bien ves verás cómo se integra así miren que no queda ningún rastro de harina seca por ahí si queda es probable que la masa esté seca le agregaremos tres cucharadas de aceite y seguiremos amasando hasta que se integre todo muy bien la masa tiene que estar suave no debe estar dura pero tiene que tener estructura o sea que si hace una bolita la bolita se mantiene así perfecto miren cómo estoy amasando presiono y luego hacia el medio hacemos una bolita y vamos a dejar reposar o fermentar en este punto lo haremos por un periodo de 30 a 45 minutos la masa se debe ver así amasamos un poquito más para desgasificar de la forma que te enseño ves presionamos puede ser con la palma de la mano perfecto ahora vamos a formar nuestras barras con un poco de alguna de las harinas en mi caso es trigo sarraceno colocamos la masa en el mesón y la doblamos así como te enseño este es un tipo de amasado que consiste en doblar la masa hacemos un rollo y luego la pastamos así al centro rodamos perfecto vamos a cortar la masa en mi caso en tres pedazos y cada pedazo vamos a hacer esto estiramos de forma rectangular así como ves y vamos enrollando presionando los extremos los metemos hacia adentro presionamos limpiamos un poco la harina así y así presionamos la parte final hacemos un rollo y esto lo vamos a hacer con los tres pedazos quedarán así ahora lo volteamos así como me ves y vamos otra vez a estirar esto es porque yo quiero que mis barras queden bastante finas mire presionamos y hacemos lo mismo que te enseñaba anteriormente al centro presionamos si quieres aprender a hacer otros panes tienes en el canal multitud de recetas más de 400 recetas para elegir en lo que quieras mire aquí vamos a presionar las costuras finales y lo que vamos a hacer en este caso para darle la forma de barra es vamos a rodar presionando los extremos ¿por qué? porque quiero que los extremos queden con este piquito que siempre quedan las barras pues así perfecto lo voy a poner en un pedacito de hoja de papel vegetal para hornear y esto lo voy a llevar a la baguetera si no tienes baguetera puede ser en una bandeja de cocinar o de hornear perfecto esto lo vamos a hacer con todos los pedacitos lo vamos a tapar siempre que hagamos una barra la tapamos para que no se nos reseque en exceso dejaremos crecer por alrededor de media hora a 45 minutos en este punto vamos a encender el horno para precalentarlo y mientras vamos haciendo los cortes esto se llama greñas lo podemos hacer así como yo lo estoy haciendo o con un cuchillo afilado mire en este caso lo estoy haciendo en el medio del pan y mientras el horno se precalienta dejaremos fermentar un poquito más nuestros panes ¿hasta cuándo? hasta que veas que se abren los cortes que estamos haciendo ya lo vas a ver, ya te voy a enseñar siempre tapando los panes para que no se resequen en exceso esto es importante, aquí le estoy echando un poco de agua por arriba para mantener la humedad a ver, miren ven los cortes se han abierto estas son unas barras hartas en fibra y proteína así que los cortes no se van a abrir tanto como se abren los que llevan más almidones pero si se tienen que abrir un poco para saber que la masa está fermentada correctamente miren perfecto están listos para hornear tendremos que meter una bandeja con agua o un recipiente con agua para que crea vapor y horneremos 200 grados por alrededor de una media hora aproximadamente en mitad del horneado sacamos el envase con agua y seguimos horneando miren, debe sonar así así sabemos que están listos miren que miga más maravillosa vamos a ver perfecto y se conserva muy bien por varios días por unos tres días aproximadamente si lo guardamos bien en un envase para que preparemos nuestros bocatas deliciosos aquí le estoy poniendo un poco de mantequilla y le voy a poner ajo y perejil porque lo voy a acompañar con una lasaña deliciosa espero que les haya gustado este delicioso pan y nos vemos en el próximo vídeo un beso gigante y hasta aquí este vídeo no te olvides dejar un me gusta compartir y dejarme un comentario también te tengo una sorpresa te tengo un regalo no te olvides de mirar en la descripción que para ti habrá un recetario de panes sin gluten con todos los trucos, todos los tips, todos los consejos y los ingredientes raros te voy a explicar qué es, cómo se utilizan todo esto y más en este recetario sólo tienes que ir en la descripción de este vídeo al enlace clicar sobre el enlace y te llame directamente a él gratis, completamente gratis mi intención con esto es que tengas todas las herramientas los vídeos de forma escrita para que puedas hacer un pan sin gluten delicioso con una textura, con un aspecto espectacular y que lo disfrutes un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo